Hace tiempo que no tocaba solo, pero en verdad están todos ustedes, así que me van a ayudar, ¿o no? Esta canción se llama Carnaval Partiste con el carnaval Que llegó con ese verano Yo lo vi como un huracán Que te hizo romper en pedazos Pedazos de ti Incruzados en mí Pedazos de mí Pillados en el camino Hiciste quedarte a jugar Tenías arena en la mano Armando castillos de sal Solías llamarme pasallo Partiste con el huracán Al imperio de los gusanos Si quieres te paso a buscar Yo vivo en la calle de al lado Pedazos de ti Incruzados en mí Pedazos de mí Tirados en el camino Pedazos de ti Incruzados en el camino Pedazos de mí Pedazos de mí Cuidados en el camino Oh, 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 oh Oh, 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 oh